Dos meses después de la desaparición de Loan, su hermano José compró una moto lujosa, lo que generó sospechas debido a las cuantiosas donaciones recibidas por la familia para la búsqueda del niño. En medio de diversas suposiciones sobre la dinámica familiar, los significativos montos de dinero encontrados en cuentas de mercado pago de dos hermanos de Loan han puesto en duda la gestión financiera de la familia. Se informó que José y Mariano Peña, hermanos de Loan, recibieron más de 150 millones de pesos en sus billeteras virtuales, lo cual se descubrió tras el análisis de sus cuentas bancarias ordenado por la jueza Cristina Penso. Según José, las donaciones fueron manejadas de manera transparente y están documentadas, asegurando que no tienen nada que ocultar. José explicó que la moto fue adquirida para facilitar la movilidad durante la búsqueda de su hermano y que no está relacionada con las donaciones. La moto les permite desplazarse de manera más rápida y efectiva en las actividades relacionadas con la búsqueda. Ante esta situación, José y su familia expresaron que no desean que el caso se vea empañado por conjeturas y especulaciones, subrayando la seriedad de la desaparición de Loan y la importancia que tiene para ellos. En cuanto a los detalles de la moto, se trata de una Honda CG 150, popularmente conocida como Titan 150, una motocicleta urbana desarrollada por Honda Motors. Este modelo, sin carenado y de poco peso, cuenta con un motor de 150 cc refrigerado por aire y está valorado en más de $2,200. Por favor, si tienes algún comentario u opinión sobre esta situación, no dudes en compartirlo. Muchas gracias de antemano. Gracias. 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 Gracias.